Desde el punto de vista histórico, esta es la segunda obra que analiza detalladamente, con el rigor de una tesis doctoral, el origen de un centro de la Universidad de Navarra. Lo que significó el que la universidad no estuviera concentrada solo en Pamplona, fue la posibilidad de enriquecerse con el contacto con otras comunidades locales, por ejemplo aquí en Guipúzcoa o en Barcelona, que tenían una fuerza en un determinado sentido. En Barcelona fue la fuerza de la iniciativa empresarial. En Guipúzcoa era la fuerza de la iniciativa empresarial, concretamente en metalurgia. Se buscaba fortalecer una industria que era ya de fuste aquí, con tradición y con una pujanza enorme en los años en que nace esta escuela, pero creando un centro de estudios. Yo pienso que la principal aportación de la escuela a Guipúzcoa ha sido el capital humano. En estos años han salido más de 5.000 ingenieros de la escuela, han salido más de 500 doctores, pues eso sin duda ha sido un apoyo enorme para el desarrollo de la industria, para el desarrollo de la IMAX desde las empresas y, en definitiva, para el desarrollo de Guipúzcoa. Lo principal fue el empuje de las primeras personas que vinieron a San Sebastián a ocuparse de poner en marcha la escuela y luego el apoyo institucional que tuvo en todo momento. Primero por parte de la Diputación y del Ayuntamiento y luego más adelante cuando se empezó a montar el laboratorio de investigaciones por parte de la caja de ahorros. Creo que él ha disfrutado mucho y yo he podido disfrutar dirigiéndole porque creo que lo ha hecho muy bien.